Música Durante 12 meses 20 empresas de Santander lograron aumentar su productividad por encima del 15% gracias a Alpes. Este programa fue desarrollado en la región por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa Colombia. Nosotros cuando empezamos pues la empresa estaba en un porcentaje de aproximadamente el 41%, ellos tomaron cinco vectores, mercadeo, financiero, logística, producción y gestión humana, donde sacando los promedios estamos en el 41%, había unos muy bajitos, había unos de 29% y había otros que estaban sobre 45%. El tema que más se creció fue el tema de producción y mercadeo, donde tuvimos un crecimiento de 30 puntos, donde producción quedó sobre el 81%, donde nos pudimos optimizar tiempos en los procesos. Música Hoy los podemos cuantificar más, nos han dejado herramientas más efectivas, más visuales, a pesar de las dificultades que hay comerciales y todo eso, vemos que sí hay salidas. Música Digamos que a nosotros nos impactó bastante la parte de mercadeo, la parte administrativa, financiera, cómo ver y cómo visualizar costos, cómo visualizar la estructura financiera de la empresa. Agradecimiento especial a la Cámara de Comercio de Bucaramanga por contar con una empresa como nosotros. Le agradecemos a la Cámara de Comercio de Bucaramanga y las otras entidades que han hecho que este proyecto se realice y les agradecemos inmensamente. Música